Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión especial de CNC, el enlace de las noticias dedicada a mostrarles actividades relacionadas con el inicio de la cuadragésima versión de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Para conocer, o mejor para comenzar, conozcamos aspectos importantes que podrán vivir los palmiranos y visitantes en esta versión de la feria. Palmira es cede de numerosos eventos agrícolas de carácter nacional como la Feria Equina, que atrae cada año a miles de turistas e inversionistas nacionales y extranjeros. Lo mejor del agro y la industria colombiana en un solo lugar, cabalgata, exposición equina grado B, muestra bovina, exposición nacional de especies menores, mundo de los niños, exposición y juzgamiento de orquídeas, espartesanías, exposición canina, juzgamiento de porcinos en canal, actividades culturales y deportivas. Los mejores exponentes de la música nacional y mucho más, que hará de este evento una fiesta con sabor a país. Esta muestra agroindustrial se lleva a cabo en Palmira, Valle del Cauca, capital agrícola de Colombia, los días 17, 18, 19, 20 y 21 de agosto. Como es costumbre, la belleza femenina tiene su rol protagónico en esta versión de la Fiesta Nacional de la Agricultura. En horas de la mañana se dio la imposición de bandas a las 16 candidatas que aspiran a ser la reina nacional de la agricultura 2017. Desde las 9 de la mañana, en un acto protocolario en el Centro Cultural Guillermo Barna y Materón, se dio la bienvenida formal e imposición de bandas a las 16 candidatas al Reynado Nacional de la Agricultura, que desde hace 15 años hace parte de nuestra fiesta nacional. Con un completo acompañamiento de las 16 delegaciones de los departamentos y distritos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Buenaventura, Cauca, Caldas, Cesar, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Santander, Palmira y Valle del Cauca, y la unión de todas las secretarías municipales al apoyar cada una de las candidatas, se dio inicio a la fiesta de la Villa de las Palmas. Con la entrega de la resolución como invitadas especiales por parte del alcalde Jairo Ortega Zamboní y la gestora social María Esther Buendica, se culminó la ceremonia dando paso al desfile de las reinas en el Centro Comercial Villa de las Palmas. Asimismo, hicieron la apertura de la cabalgata con el traje de fantasía. Para mañana 18 de agosto, a partir de las 7 de la mañana, las candidatas del Reynado Nacional visitarán lugares representativos de nuestro municipio y a las 9 de la mañana realizarán una labor social en la Villa de las Palmas. El alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zamboní, se convirtió en el mejor anfitrión de esta fiesta nacional de la agricultura. Al respecto, el primer mandatario de los palmiranos dio detalles de las actividades programadas y aprovechó para reiterar su invitación a propios visitantes para que participen activamente de esta cuadragésima versión de la feria. Bueno, sí, esto es una fiesta. Tener todas estas mujeres hermosas de los diferentes departamentos 23, yo creo que enorgullece, enaltece esta fiesta nacional de la agricultura en su versión número 42. Hoy inicia con ella, con esta imposición de las bandas a estas reinas, con la cabalgata por la tarde y las diferentes actividades que tenemos, de exposiciones, desfiles y la parrilla artística y todo lo que tiene que ver de la agricultura y el agro, bueno, perdón, la reunancia. Yo creo que es muy contentos, tienen tiempo de venir a todos los turistas, ya tenemos una imagen a nivel nacional e internacional que somos buenos anfitriones, que somos una ciudad amable, alegre, culta, deportiva y acá los esperamos. ¿Cómo Palmira se ha preparado en materia de seguridad para recibir a los visitantes? Bastante, como previamente tenemos un PMU, que es donde se mira todos los riesgos, con la policía, con bomberos, con defensa civil, gestión del riesgo, y trabajamos todo para la seguridad, con el hospital, secretario de salud, todas las clínicas para atender que ojalá, como el año pasado, que no haya homicidios por haberse cedido en el toma de licor, hay que saberse comportar bien, bastante bien, para que no tengan muy inconvenientes. Y dentro del marco de las actividades previas relacionadas con la Fiesta Nacional de la Agricultura, se realizó los días martes y miércoles pasados en el Centro Cultural Guillermo Barna y Materón, el IX Congreso de Desarrollo Rural Sustentable. La Administración Municipal, a través de la Secretaría Agropecuaria de Desarrollo Rural, realizó la IX versión del Congreso de Desarrollo Rural Sustentable, evento académico que abordó temáticas relacionadas con la actual situación que vive Colombia, con miras al posconflicto. El concejal Orlando Giraldo, asistente al evento, nos contó sus apreciaciones de esta actividad. El IX Congreso, que se está haciendo ahora, antes de la Feria de la Agricultura, ha sido muy importante, sobre todo por las personas que se han invitado. Los temas son muy de actualidad, sobre el posconflicto, sobre la tierra, sobre los cultivos y sobre lo que tiene que ver con la Contraloría y todo lo que tiene que ver con lo de la tierra y lo del agro. Muy importante para los temas que se están dando en este momento. Otro de los asistentes, vinculado a la docencia con orientación hacia el desarrollo agrícola, nos brindó una de sus conclusiones tras asistir al Congreso. Impresionó mucho el tema de la biotecnología, tema que nuestros colegios agropecuarios en el Valle del Cauca tienen que abordar bajo la orientación del Centro Internacional de Agricultura Tropical, entre otras instituciones. Preocupado por los anuncios que se hacen de que Corpoica, su centro de investigaciones, que era para frutas, portaliza, está sembrado en caña. Me sorprendió sobremanera. Hacemos un llamado cordial al director de Corpoica, nacional y al regional, que se reconsidere ello, porque los cañicultores tienen su centro de investigaciones, bien financiado. Durante los dos días de esta actividad, los asistentes pudieron intercambiar conocimientos relacionados con el ámbito agropecuario desde diferentes perspectivas. Es momento de hacer nuestra pausa para comerciales. Ya regreso más información de lo que acontece en el inicio de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Regresamos. Uno de estos premios podrá ser tuyo. Agosto, el mes de la rebaja. Autoriza con juegos. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. Agua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Agua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Grandes conciertos en la cuadra que es iba a segunda Fiesta Nacional de la Agricultura. Sábado 19 de agosto, Danilo Gómez. No te preocupes, ya entendí tus indirectas. No hace falta que me mientas. Desde Puerto Rico, Tony Vega. Y Nelson Velázquez. Que nos mata y nos atrapa sin poder salir. Y damos el momento que tenemos hoy. Somos Palmira. Somos Colombia. Vívelos en el recinto ferial Álvaro Domínguez Vallecilla. Invita Jairo Ortega Zamboní, alcalde. Y Corfe Palmira. Palmira. Con inversión social. Construimos paz. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía. Un cargador que se quedó conectado. Y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos, ¿para qué giros? Cuando hay Supergiros. Segundo Intercolegiado de Cometas por la Paz. Estudiantes de las instituciones educativas elevan sus sueños por Palmira. Asiste con tu familia y disfruta del show de cometas más lindo de Colombia. Viernes 25 de agosto, Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry. Desde la una de la tarde, entrada gratuita. Te esperamos para que dejes volar tu imaginación. Invita a Alcaldía Palmira, Despacho de la Gestora Social, InterPalmira, Secretaría de Educación y Policía Nacional. Palmira, con inversión social, construimos paz. Por Palmira, vale la pena elevar tus sueños. Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta, todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres. En el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición. Sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria creolla a la carta. Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272. Calle 30, número 3216, Palmira. La rebaja trae para ti dos Mini Cooper y cinco tarjetas de regalo por 5 millones de pesos. Participa por compras iguales o superiores a 12 mil pesos. Y uno de estos premios podrá ser tuyo. A gusto, el mes de la rebaja. Autoriza con Juegos. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Naces. Cosas de tu niñez. Disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino. Sala de velación. Pensiona Suad y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038. Teléfono 272-8046. Funeraria Palomino. Desde 1934 al Cerro. Somos Palmira. Somos Colombia. Cuadraguésima segunda fiesta nacional de la agricultura. Llevando alegría, cultura y civismo a nuestra gente. Del 17 al 21 de agosto. Disfrutemos nuestra fiesta. Invitan Jairo Ortega Zamboní, alcalde. Y Corfe Palmira. Palmira. Con inversión social. Construimos paz. Continuamos en esta edición especial de CNS Noticias, dedicada al inicio de nuestra feria agropecuaria. Como otra de las actividades que se dieron en los días previos a la Fiesta Nacional de la Agricultura, se dictó aquí en Palmira un taller dirigido por la Comisión Asesora del Teletrabajo para dar a conocer las nuevas alternativas que permitirán la actividad laboral remota, desde casa o cualquier otro lugar que cuente con acceso a Internet. Como parte de la iniciativa del Plan Vive Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Mintic, se realizó en Palmira un taller para dar a conocer las ventajas de la implementación del teletrabajo, opción que con el uso de Internet permitirá laborar desde casa o cualquier otro lugar. La doctora María Rosario Tazamá, de la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia de la Alcaldía de Palmira, nos cuenta cómo la Villa de las Palmas comenzará a incorporar un modelo que le permita hacer una ciudad inteligente. Recordemos que dentro del plan de desarrollo del alcalde está Palmira hacia una ciudad inteligente y que adicional a eso pues tenemos que trabajar muy arduamente en ese tema y eso integra varios ejes temáticos, integran varias acciones que debemos hacer para que Palmira se convierta en una ciudad inteligente. Este taller de teletrabajo es una de esas actividades más que debemos desarrollar, es a través de la Alcaldía mandar un mensaje a todos los empresarios de que no es solamente ofrecer un trabajo en una entidad física para que ocupen un espacio, sino darle la oportunidad a esas personas que dependiendo de las actividades que realizan puedan estar en sus casas realizando esas mismas actividades laborales. La doctora Tazamá destacó el impacto positivo que el teletrabajo genera en el desarrollo de Palmira y sus habitantes. Y de esta forma les hemos ofrecido un panorama sobre las principales actividades que desde hoy serán protagonistas en estos días de feria en Palmira. A ustedes les invitamos a participar masivamente de todas las actividades y conciertos que se tomarán a Palmira desde hoy y hasta el próximo lunes. Los dejamos por lo pronto con imágenes de cómo transcurrió la cabalgata, evento que hoy jueves le dio apertura oficial a esta cuadragésima versión de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Hasta pronto y continúan en sintonías que les daremos diferentes informes especiales en nuestra programación. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 Y escápate por mí Que nada es cierto Que tus palabras Yo estoy La misma noche que mi amor cambiaste También contaste Aquella paticería Como una prensa Las mujeres Las ventas nuevas Se embarquen en rosas Y siempre cantan Y ya tú sabes Todo lo mío ¿Un toque de mago? ¿A dónde? ¿A dónde o qué? ¿A dónde o qué? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Un toque de mago? Pero, hágale ¿En esta muerte de la calle? ¿En la calle de la calle? ¿En la calle? ¡Suscríbete! 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 Bonitos ojos tienes, debajo de esa no sepa. ¡Vamos a lanzar con ligeros! Uno de estos premios podrá ser tuyo. Agosto, el mes de la rebaja. Autoriza con huecos. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Grandes conciertos en la cuadra que se va a segunda fiesta nacional de la agricultura. Sábado 19 de agosto, Danilo Gómez. No te preocupes, ya entendí tus indirectas. No hace falta que me mientas. Desde Puerto Rico, Tony Vega. Y Nelson Velásquez. Que nos mata y nos atrapa sin poder salir. Vivamos el momento que tenemos hoy. Somos Palmira. Somos Colombia. Víbelos en el recinto ferial Álvaro Domínguez Vallecilla. Invita Jairo Ortega Zamboní, alcalde. Y Corfe Palmira. Palmira. Con inversión social. Construimos paz. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía. Un cargador que se quedó conectado. Y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Segundo Intercolegiado de Cometas por la Paz. Estudiantes de las instituciones educativas elevan sus sueños por Palmira. Asiste con tu familia y disfruta del show de cometas más lindo de Colombia. Viernes 25 de agosto, Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry. Desde la 1 de la tarde, entrada gratuita. Te esperamos para que dejes volar tu imaginación. Invita a Alcaldía Palmira, Despacho de la Gestora Social, InterPalmira, Secretaría de Educación y Policía Nacional. Palmira, con inversión social, construimos paz. Por Palmira, vale la pena elevar tu sueño. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta, todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el Restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el Restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria creolla a la carga, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. La rebaja trae para ti dos Mini Cooper y cinco tarjetas de regalo por 5 millones de pesos. Participa por compras iguales o superiores a 12 mil pesos y uno de estos premios podrá ser tuyo. A gusto, el mes de la rebaja. Autoriza con juegos. Agua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Naces, gozas de tu niñez, disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino, sala de velación, pensionas suave y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038, teléfono 272-8046. Funeraria Palomino, desde 1934, al ser. Somos Palmira, somos Colombia. Cuadraguésima segunda fiesta nacional de la agricultura. Llevando alegría, cultura y civismo a nuestra gente. Del 17 al 21 de agosto, disfrutemos nuestra fiesta. Invitan Jairo Ortega Zamboní, alcalde. Y Corfe Palmira. Palmira, con inversión social, construimos paz. Div Mt. Y. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!